Bueno, en Zulia, consumidores y comerciantes están a la expectativa por la aplicación del sistema automatizado para el control de la compra de alimentos de la cesta básica regulados que podría aplicarse en los próximos días. Fabiola Yaquinto nos cuenta todos los detalles. Hasta ahora las autoridades no han definido si se utilizará el cactahuellas para este sistema automatizado que regulará la venta de productos y que se instalará en todos los supermercados y tiendas. Algunos ciudadanos están en contra de esta medida porque consideran que se trata de un racionamiento de alimentos. ¿Quién no lo va a rechazar? ¿Por qué? Porque tú vengas acá, compre papel toalé. Si vas a Cándido y hay papel toalé, tú no puedes comprar. Yo tengo una vecina que tiene siete niños y usted cree que sea posible que un paquete de harina le dure nada para la cena, el desayuno y el otro día, ¿qué va a hacer? Dígame, ¿qué se va a hacer? ¿Qué le va a dar al niño? Otros quieren la aplicación de este mecanismo siempre y cuando disminuya el contrabando de rubros. Es uno de los controles que se puede hacer aquí en Venezuela porque existen muchas personas que compran para revenderlo y eso tiene que acabarse aquí en Venezuela. Por su parte, los consumidores aseguran que no han recibido información detallada sobre cómo se aplicará esta medida, por lo que piden al gobierno regional más organización durante el proceso de instalación de este sistema. Creo que están ahorita con los supermercados y eso, porque a nosotros no nos han dicho nada. Yo dije más bien, ¿cómo van a hacer? Si nosotros, ¿cómo iremos a hacer? No sé. Todavía nadie, nadie por acá pasa y no nos han dicho nada. Los zulianos piden al gobierno regional que aplique medidas que erradiquen el contrabando de alimentos siempre y cuando éstas no perjudiquen a los consumidores. En el Zulé, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.